Bueno, pensando en el de día 30 contra el Celta, sabemos que es un partido complicado, que ellos llegan en buen momento, buena racha, pero nosotros queremos acabar el año con victoria y estamos trabajando para ello. Bueno, sabemos que tenemos cosas que mejorar, yo creo que el equipo en el tema de la imagen, yo creo que ha dado buena imagen, todos los partidos hemos estado peleándolo, es verdad que se nos ha acabado muchas veces en momentos, pero bueno, yo espero que esta segunda vuelta y al final de la primera el equipo consiga esas victorias tan ansiadas. Bueno, al final vas cogiendo más experiencia, también en la posición y bueno, poco a poco adaptándome también a la categoría y con muchas ganas de seguir subiendo partidos. Bueno, nosotros trabajaremos estos días, cómo hacerles daño a ellos, sabemos eso que son buen equipo, pero seguro que encontramos las armas. Bueno, de ASPA sabemos el nivel que tiene, que en casi todas las acciones de gol suya está, si no es dando la asistencia, metiendo goles, pero bueno, los estudiaremos bien y sobre todo yo creo que al final nos tenemos que centrar también en la forma de que nosotros hagamos, hacerle daño a ellos. Bueno, si tuviese la clave, nada, yo creo que eso muchas veces se nos escapan en momentos puntuales, haciendo acciones puntuales, pero que las estamos trabajando y seguro que las corregiremos. Sí, sabemos que con una victoria, pero todavía estamos allí, ahí, metidos, cerca de la mitad de la tabla. Yo creo que este es el momento de encarrilar dos victorias seguidas o coger una buena racha que nos ponga ahí en mitad de la tabla.